hola amigos y amigas del canal hoy os traigo una receta con coliflor en este caso coliflor al pimentón para ello he tenido la coliflor cociendo en el microondas en mi olla vaporera durante 10 minutos pero la podéis cocer también al método tradicional lo que sí os recomiendo que no la pongáis durante mucho tiempo porque si no va a oler demasiado y va a estar demasiado flojita vale va a estar muy tierna entonces la he puesto 10 minutos como veis junto con la patata y ahora la vamos a sofreír para ello he puesto un poquito de aceite de oliva en el fondo de una sartén la sartén hermosita y ahora pongo lo que son los ramilletes de las flores de la coliflor y la patata en cuadraditos cocidas la patata la partí en cuadraditos porque tiene un poquito más de dureza que la coliflor y así pues se nos va a hacer se nos va a cocer junto al mismo ritmo que la coliflor ahora le vamos a poner un poquito de sal y vamos a seguir salteando pimentón dulce siempre sin gluten vale busca siempre la espiguita para garantizar que no venga contaminado porque aunque el producto en sí no traiga gluten porque no esté en su composición de natural pero puede ser un producto que se contamine entonces tenéis que tener mucho cuidado nuestro pimentón picante mentón dulce o paprika pimentón picante o paprika le ponéis un poquito esto es al gusto si no os gusta el picante no le pongáis ajo en polvo molido que esto también podéis sofreírlos al principio si tenéis ajo natural y no queréis ponerle en polvo vale pero yo en este caso quería hacer la receta más rápida y bueno también nos vale las un polvo y seguimos cocinando lo vamos a partir un poquito para que el bocado sea un poquito más pequeño a la hora de comer cuando lo pillamos con el tenedor pues sea un poco más pequeño pero que si os gusta tamaño grande e irlo partiendo en el mismo plato lo podéis dejar tal cual pero así como veis queda bastante bueno vamos a empezar a marearlo como se dice por aquí o a remover en la cazuela para que vayan integrándose todos los sabores si tenéis pimentón sin gluten que yo en este caso sea pimentón comino perdón sin gluten le podéis poner si lo habéis encontrado yo todavía no lo he encontrado vale entonces no le pongo y a los que no tenéis alergia ni soy celíaco podéis ponerle un poquito de comino que también le dará un sabor buenísimo y ahora le vamos a poner ahora que ya están integrados los colores y demás que se ve todo coloradito le ponemos los huevos y ahora lo tapamos para que el huevo poche se haga junto con la coliflor y con la patata como veis va cociendo eso es el propio agua de la cocción vale que no le estamos añadiendo nada extraordinario y nuestra tapadera está perfectamente limpia así que es agua de su propio vapor que si os cae como me ha pasado a mí no pasa nada porque eso se vuelve a evaporar enseguida y seguimos tapando hasta comprobar que nuestros huevos estén ya escalfados le ponemos un poquito de sal por encima al huevito y simplemente cuando ya están escalfados pues le ponemos un poquito de perejil o la hierba de vuestra preferencia a quien le guste el romero a quien le guste en fin la hierba de vuestra preferencia un poquito de hierba buena en fin el sabor ya es a vuestro gusto y ahora vamos a emplatar vale yo ya he apagado el fuego y ahora lo voy a emplatar como veis un plato súper fácil y mirad que pinta vale esto queda espectacular esto es un plato delicioso aquello que os gusta la coliflor os va a encantar esto sin lugar a dudas y aquello que pensáis que nos gusta porque no la habéis probado os animo que la probéis aquí porque de verdad que está buenísimo no da prácticamente olor porque la hemos tenido un poco tiempo cociendo y nada pues aquí tenemos nuestro plato y nada yo me voy a quedar con este plato tan espectacular que está buenísimo y os animo a que le deis a like si os ha gustado esta receta que compartáis y que os suscribáis al canal para no perderos las próximas recetas un besazo y hasta la próxima adiós adiós ¡Gracias! ¡Gracias!